Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a SSH, Sociedad, Cultura e Historia en Orilla y Media TV, la cual pueden encontrar en redes como YouTube, Instagram, Face. Hoy vamos a tratar uno de los clásicos de la literatura entrerriana, Los gauchos judíos, de Alberto Gertzunov. Vamos a la presentación y arrancamos. Los gauchos judíos los vamos a dividir en tres partes, como lo hicimos con el libro de Río Abajo, de Liborio Justo. Ahora es lo mismo. Primero será el libro, luego el autor y por último la película. El autor, su familia, de qué lugar de Rusia vinieron, qué significa ser inmigrante, por qué, quién los trajo y mucho más, será en la segunda parte y la tercera dedicada a la película, el cual van a tener enlace para mirarla, las palabras del director, las vicisitudes para grabarla y la consecuencia de esta película. Hoy es exclusivamente el libro. Los gauchos judíos del escritor Alberto Gertzunov. Yo tengo dos ediciones. Esta me la regaló un amigo, es la que está en circulación actualmente, editorial Grafitco. Y esta otra es de editorial Aguilar, del año 1975. Con la particularidad que agrega el prólogo de Martignano Leguizamón, escrito casualmente para la primera edición de 1910. Un ensayo de Luis Soto para la edición de 1965. Y las ilustraciones de Víctor Remufo, ya especialmente para esta edición de 1975. Como la que ustedes pueden ahí observar, son... Creo que la técnica del artista, no me acuerdo en estos momentos, pero... Algo con grabado, algo así creo que es este... Y la hizo exclusivamente para... Son pequeños dibujos, pero que bueno, que ilustran de una manera muy... Bella, muy hermosa, cada cuento en que está dividido casualmente el libro. Es un libro pequeño, que trata de contar de manera completa y lo más abarcativa posible las vicisitudes de los colonos judíos y cómo se engarzaron con la vida y cultura de los paisanos, del criollo, la gente de acá, ¿no? Que ya estaba, obviamente. Ese choque de culturas, pero a la vez la necesidad de integrarse al paisaje entrerriano. Algo muy parecido, creo que igual a los alemanes del Volga. Digo, por los tiempos, ¿no? En que inmigraron. Con la diferencia que, lamentablemente, no hay dentro de la comunidad alemana alguien que haya escrito algo parecido. Si utilizamos el mapa que habitualmente les muestro como para ubicar dónde se desarrolla la historia, el libro dice que se centra en Villa Domínguez, colonia Rajil, muy cerquita de Villa Guay. Dice Alfonsina Coan con respecto a este nombre. Rajil, Regil, Raquel o Rachel son diversos modos de llamar a la colonia. Estas alternativas lingüísticas responden a las diversas variedades regionales propias de los lugares de procedencia de los inmigrantes. Rachel puede responder a la fonética propia de los primeros funcionarios y administradores que provenían de Francia. Rajil, como la denomina Gertzunov, se relaciona con el modo de pronunciación de los habitantes del Idish, de los hablantes, perdón, del Idish. Entiéndase que formaba parte de la cotidianeidad, la mixtura de lenguas, el hebreo en las sinagogas, el Idish en el seno de gran parte de las familias, el castellano criollo, el ruso que persistía en muchos núcleos parentales y la cercanía con vecinos italianos, además, claro está, del francés, de los maestros y funcionarios. Presentado para el centenario de los festejos del 25 de mayo de 1910, una fecha muy emblemática para nuestra historia, tal es el simbolismo para nosotros como para el pueblo judío Gertzunov lo presenta de esta manera al comienzo del libro. He ahí, hermanos de las colonias y de las ciudades, que la república celebra sus grandes fiestas, las fiestas pascuales de su liberación. Claros son los días y dulces las noches en que se elevan los laudes en memoria de los héroes. Hacia el cielo, blanco y azul como la bandera, suben voces de júbilo. Anímense de flores las praderas y de verdes siembras las campiñas. ¿Recordáis cuando tendíais allá en Rusia las mesas rituales para glorificar las pascuas? Pascua magna es esta. Abandonad vuestros arados y tended vuestras mesas. Cubridlas de blancos manteles, sacrificad los corderos más altos y poned el vino y la sal en augurio propicio. Es generoso el pabellón que ampara los antiguos dolores de la raza y cura las heridas como venda dispuesta por manos maternales. Judíos errantes, desgarrados por viejas torturas, cautivos redimidos, arrodillémonos y bajo sus pliegues enormes, junto con los coros enjollados de luz, digamos el cántico de los cánticos que comienza así. Oíd mortales. Buenos Aires, año del primer centenario argentino. Digamos, no que comienzo para lo que significa la Argentina para Gertzunov. Eso lo vamos a ver ya en la segunda parte que es muy interesante. Los hauchos judíos, en este caso adentrándonos en el libro, su primer libro, conformado inicialmente por 24 cuentos y luego en la segunda edición de 1936 se agregarán dos más. Ubicada la historia, como decíamos en Villaguay, entre ríos, bien podría ser cualquier lugar de la Argentina, con excepción de la descripción del entorno. No es lo mismo situar la prosa en Santa Fe, Buenos Aires, La Pampa, la zona de Cuyo, al norte, pero el homenaje que quiere brindarle Gertzunov a su país de adopción está intrínsecamente amarrado al relato. Para que los cuentos tengan un hilo conductor entre sí, Gertzunov utiliza las mismas familias, nombres y apellidos, tanto judíos como criollos. Salvo cuando quiere destacar a un personaje específico, como es el del doctor Yarchu. Personalmente, destaco a modo muy subjetivo, por supuesto, el capítulo El Bollero, con ese desenlace tremendo y que en la película está bastante bien retratado. La lechuza, el capítulo La lechuza, posee mucho de Horacio Quiroga, el final, tal vez la influencia de Edgar Allan Poe, las bodas de Camacho, este capítulo el más extenso del libro. Gertzunov apela al pasaje del libro Don Quijote de la Mancha, donde un rico labrador de apellido Camacho organiza una opulenta boda en honor a su hija Quiteria. Un episodio que se ha tratado en diferentes obras y que ha quedado en el imaginario popular como un festín alogrante. En la película, Pascual, el hijo del rico Lisque, es representado de una manera que evidencia una discapacidad importante. En el libro, esa descripción es mucho más acotada. Da a entender que Pascual tiene una conversación muy básica de gallinas y vacas. Pero en la película, el actor profundiza esas características con conductas evidentes de un cierto retraso madurativo. En internet ustedes van a encontrar mucha información con respecto al libro, así que no me explayo más. Un libro muy necesario en la biblioteca de cada hogar, de cada familia. Nos vemos en la segunda parte donde profundizaremos al autor.